Hola amigo jardinero, pues te invito a que me acompañes a decapitar estas hermosas plantitas Vamos a decapitar muchas y te voy a ir dando algunos tips y algunas cositas que he aprendido Por favor suscríbete si te gusta y regálame un like, chícate nada más Amigos jardineros, bienvenidos una vez más a este su canal, Jardín Suculento Algunas plantitas que requieren sí o sí decapitación Vamos a necesitar nuestro, bueno este no es solamente azufre, es una mezcla que yo hago Que ayuda a enraizar las plantitas mucho más rápido y que aparte tiene por ahí un fungicida muy bueno Vamos a necesitar nuestras tijeras de jardinería Y ahora no les hice la intro bien larga porque siempre platico mucho y siento que los aburro Y vamos a poner, vamos a necesitar esto que es alcohol Aquí yo le puse cuidado, por aquí debe decir alcohol en alguna parte, no dice Pero bueno, es alcohol amigos, ¿por qué? porque vamos a desinfectar nuestras plantitas, nuestras tijeras Ahora sí que es sumamente necesario en vista de que bueno el jardín estuvo hace tiempo plagado de hongo Y pues déjenme les cuento que en realidad yo siento que ya superamos al hongo Vamos a ir viendo, aparte no nada más eso de decapitar, vamos a ir viendo pues la evolución de este jardín Porque en realidad pues ya está muchísimo mejor, estoy muy feliz de estar aquí Y no nada más eso amigos que los días se han vuelto tan ricos, o sea tenemos 20 graditos, 25, 30 lo mucho Ahorita sí está calientito y de hecho pueden ver el sol así en mi cara Pero bueno, pues padrísimo, la verdad que se siente muy rico estar por aquí Ya me puse mi bloqueador, ahí me verán medio brilloso Es por mi gran bloqueador que no puedo evitar usar amigos O sea, si yo quiero estar en el jardín es echarse bloqueador al millón Pero ya, 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 mucho intro, vámonos a trabajar Hay que les cuento que estoy ahorita aprovechando que los perritos están callados No saben, esto se ha vuelto mucho peor Pero les cuento también que, bueno, para los que ya vieron los videos pasados Se han dado cuenta que hay un, este, hay una situación con los perritos de aquí por alrededor Por ahí me comentaron que, pues porque les falta alimento, porque tienen frío, porque se estaban mojando en la lluvia Amigos, creo que por ahí leí en la página de, de los vecinos Que si hay un report, si era algo así amigos, donde los perritos, pues estaban sufriendo Y es por eso que estaban muy ruidosos Pero no sé en qué acabó, la verdad Ahí está, nada más le voy a poner un poquito de alcohol para desinfectar Lo ideal es desinfectar entre cada corte Pero bueno, vamos a esperar un poquito a que actúe, ya que se seque Este, esta piseta es buenísima, la verdad, eh, me encanta Me vino gratis en el kit de jardinería Creo que ahí podemos tener más o menos una visión de todo De mí, de, este, de las plantitas que vamos a decapitar Ay amigos, pues este, otra vez nos tocó la basura Pero es que ahorita es normalmente el tiempo, o sea, cuando pasa la basura Es el tiempo en el que yo puedo trabajar un poquitín en el jardín Listón, listón, dice mi papá Este, vamos a ir haciendo los cortes amigos Y aplicando este remedio Las cura, y no nada más eso amigos Las, eh, las invita a A tener raíces más pronto Vean Y vamos a quitar Aquí las varitas florales Con el único objetivo De que la planta No se desgaste floreciendo La cabecita Porque imagínense todo el estrés Que ha de ser de que, ok Soy una planta que acaba de salir de un periodo de estrés Con el solazo que hubo aquí Y luego Acaban de hidratarse Acaban de recuperarse Acaban de aplicarse fungicida Me cortan la cabeza Y luego aparte tengo que florecer No Entonces Quitémosle un poquito de estrés a la planta Y, este Me deshago de las De la floración Como les dije en otro video En el último justamente Que si no han visto Se los ultra recomiendo Este Porque Hablamos de fungicidas amigos Que por cierto Vi comentarios que me decían Que si querían la información De los otros fungicidas Que he probado Porque por ahí He visto que Algunas personas Recomiendan Unos fungicidas Que Yo sé que a muchos de ustedes Les dan ganas de probarlo Porque lo tenemos Casi todos en la casa Pero para suculentas No es la mejor opción ¿Por qué? Porque ya lo probé Ya perdí plantitas Este Entonces amigos ¿En qué estaba? Ah pues sí Les recomiendo que vayan Para allá A ver el videíto Y algo más les estaba diciendo Pero ya no me acuerdo Ahora Esta Me la traje Porque esta Si quiero reproducir Amigos Este Las demás Plantitas Las grandes Las de porte mediano Y para porte grande No quisiese Tener más plantitas De esas Ahorita Porque como saben No va a mudar Y como me las voy a llevar No tengo idea Este No sé Necesitaría como un camión Porque de plano Son muchas Cuando Me vine para acá Para esta casa Yo creo tenía Tenía Déjenme Aplico esto De nuevo Tenía Diez veces menos Plantas Y fueron Cuatro Cinco vueltas De ir a casa Este Regresar con plantitas Subir Cargar Y ahora tengo que bajar Todas Si se dan cuenta No Entonces Es un Trabajal Brutal Que no sé Que vaya A suceder Aquella La última plantita Que me vieron cortar Era una Fire Glow Esta de aquí Es un Ay se me olvidó Ophilia 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 No recuerdo muy bien Pero si encuentro el nombre Ya saben que En la pantallita Siempre se los pongo Me doy el tiempo De buscarles realmente Cada una de las cositas Que Solemos manejar aquí Oye Escuchen los perros Amigos Ok Quito el exceso Y Ustedes se preguntarán Que vas a hacer Que vas a hacer Con las cabecitas Estas cabecitas Aquí mismo Las planto Las otras Muy grandes Hay que dejar Muy bien amigos Que cicatricen Yo revisé el clima Y no está Para nada Pronosticado Las lluvias Entonces En un lugar Fresco Seco Sin lluvia Sin humedad Es donde Es donde van a Empezar Estas plantitas Pues a generar Más Hijuelos Ponemos alcohol Ya saben Entre cada corte Para evitar Que se nos contagien Ah ok Ya sé Una gran pregunta Que yo sé Que algunos de ustedes Se van a estar haciendo Es Chéquense Yo veía antes Airupe Suculenteando Ya no está Ya no sube videos Pero el dios Es súper Consejo Que me ayuda Un chorro Este Es Cortar algunas De las hojas En vez de Removerlas Totalmente Si ustedes Las remueven Van a dañar Las No recuerdo El nombre Pero por donde Salen las raíces Este Entonces Pues es malísimo Para la planta Porque en realidad Le dejas Al final Por donde van a salir Las raíces Se lo quitas Y Sin querer Al quitarle la hoja ¿Verdad? Y este Y pues la planta Pues no da raíces O tarda demasiado Entonces Él dio este consejo De cortar Este Las hojas Dejarles un pedacito Y con el tiempo Este pedacito Que está aquí Se le va a caer Y de ahí van a salir Las raíces Que excelente consejo La verdad No se me había ocurrido Gran pregunta Que se estarán haciendo Este ¿Dónde cortó? ¿Le dejo hojas? ¿No le dejo hojas? ¿Le dejo Algunas? Amigos En mi experiencia Con este tipo De plantas Rulosas Y carunculadas No es necesario No es necesario Dejarles forzosamente Algunas hojas En el tallo Pero Es beneficioso O sea Si se puede Y tienes la posibilidad Tienes el espacio Y tienes este El tamaño De la planta Adecuado Hazlo Porque esto Porque esto Porque esto te va a permitir Que la reproducción De la planta O que te salgan Hijuelos En pocas palabras Sea muchísimo Más rápido Vean Vean Aquí yo antes Hacía mi corte Vamos a ponerle esto Yo hacía mi corte Y empezaba a remover esto Amigos Es un viverista O es un viverista Creo que todavía Se dedica a las plantas No sé No supe Qué pasó con él Este Es un viverista Que justamente Se especializa En carunculadas Rulosas Pues extraño Mucho sus videos Porque si aprendí Muchísimo De él Si Un poquitín Ahora ustedes Se preguntarán ¿No te hace daño El azufre? No amigos En realidad el azufre No De hecho hay gente Que se lo pone en la cara Como para los granitos Y lo seca Eso sí Si eres muy sensible Pues te va a resecar Pero en general El azufre No es dañino Aunque seguimos Con esta ¿A qué me refiero? Con que no tienes oportunidad De dejarle Hojas al tallo A esto Vean Está súper compacto Está creciendo una vara floral Se la quitamos Yo no quiero Varas florales Que me dañen mi ápice Miren Podría tal vez dejar esta Pero luego Le voy a tener que quitar Estas hojas Las de la base Esta por ejemplo Me va a quedar Una plantita así Entonces yo prefiero Tener una planta grande Y pues perder Probablemente la posibilidad De acelerar el proceso De reproducción Como les comenté No estoy haciendo esto Porque en realidad Quisiese más Hijuelos Esto es una chévere Etna Este Sino que estamos haciendo esto Porque Ay el corte No están viendo Allí Creo que sí Estamos haciendo esto Porque queremos Salvar las plantitas Sí Ahí se ve mejor Porque como les comenté El mismo peso De esta cabeza El mismo peso De la planta Iba a hacer que Se quebrara el tallo Y se pudriera Y Que iba a perder La posibilidad De reproducir Y Tenía la posibilidad De perder Toda la plantita Ahí disculpen Pero ya voy a tener Camarógrafo amigos Entonces Este Próximamente Ya van a tener Super close up Y se va a acercar Y se va a alejar Y van a ver Aquí todo A gusto Esto por aquí Echeveria Etna Vean Se reconoce muy bien Por esas carúnculas Tan bonitas Y bien formadas Este es un híbrido De raindrops Vean la diferencia Entre la raindrops Regular Si Y la raindrops En híbrido Que vean también Que ya traen Ahí sus hijuelos Entonces O sus brotecitos Entonces Este Hay que cuidar De no lastimarlos Mucho Es lo mejor que puedo Por ustedes O sea Por este Como se llama Por este gran esfuerzo Porque en realidad Es un gran esfuerzo Amigos Regálenme un like Se los agradecería Mucho Que por cierto Estoy muy contento Porque Quiero agradecerles a todos Porque en realidad Últimamente Youtube me ha estado Recomendando Muchísimo Este Yo tengo otras cuentas De Youtube Y Siempre me llegan Notificaciones De que Lo último de Jardín Suculento Ve el último reel O el último short De Jardín Suculento Ve el último video De Jardín Suculento Así mismo Entonces muchas gracias Porque Todo se sucede Porque ustedes Me regalaron likes Me comentaron Y Este Estuvieron viendo los videos Muchas gracias Muchas gracias Con mucho cuidado Creo que si estamos viendo Yes Ahí está Dejamos dos hojitas Bueno Una se va a morir Miren Aquí Misma técnica De Jirupe A mi me gusta mucho Reconocer a la gente Que le aprendo Cosas Tan útiles Que bueno En realidad Estas Estas hojas Son más suaves De quitar Miren Aquí si nos podemos Arriesgar A quitar Esta hojita Ven Es muy sencillo Las que son Más Pequeñitas Las que son Plantas grandes No amigos Son Complicadísimas De Remover hojas Sin lastimar Y es que en realidad Pues lo que sucede Es que el algoritmo O la La cosa que decide Que videos mostrarte Pues si no subes videos No tiene que recomendar Si nadie lo ve Pues porque no he subido videos Entonces Pero amigos Ya Ya me tienen aquí Más seguidos Más seguido Se viene la gran Mudanza plantil Al parecer Todo sigue En pie De que su amigo Suculentero Ya no va a vivir En esta ciudad De Monterrey Pues primero Mis plantitas Les va a beneficiar Yo creo Van a ir mucho Más rápido En su crecimiento De hecho Yo he notado Amigos Que aquí en Monterrey Muchas plantitas Vienen bien grandes De otros lugares Y con tanto calor Tanto estrés Tanto este Tanto cambio De clima extremo Se empiezan a hacer Chiquitas Mauna loa Mil quinientos pesos Me llegó así amigos Una cosa así Imagínense que Ahorita Está así Y está hermosa Y se ve que está bien cuidada Ay es que me están picando los zancudos Este Pero Pero el punto es que Este Si se empiezan a hacer pequeñitas Y no se desarrollan Como en otros estados Aquí si No voy a dejar ni una hojita amigos Porque de hecho hay Hijuelos Que voy a cortar De aquí yo puedo ver Que voy a cortar Un hijuelo Por lo menos Ahí está Vean Ahí se ve Uno Dos Uy Ahí hay uno Y acá Pero si definitivamente Necesitábamos cortarlo Y por fin entendí Por qué regar Incluso en calores extremos Es tan malo Miren amigos Lo que pasa Es Cuando uno tiene Una plantita Sobre todo Cuando tenemos Vean que hay mucha área Mucho espacio Donde va a pegar el sol Y es oscuro O sea Absorbe Los rayos del sol Por sí Porque sí Este Lo que sucede amigos Es que aquí se guarda Tanto calor Que las raíces Se cocinan Las raíces Se mueren Y Estas empiezan a generar Como pueden ver Raíces aéreas Entonces La planta Ya después Si empieza A hacer que Sus raíces aéreas Pues absorban Un poquito de agua Se empieza a recuperar Poco a poco Y empiezas a generar Nuevas raíces Aquí abajo otra vez En medio de todo El bonche De raíces viejas Lo que va a suceder Amigos Es que esas raíces viejas No nada más Van a hacer Una casa Fabulosa Para la cochinilla Los ácaros Y todo lo que se les pueda Se puedan imaginar Esas raíces Un receptáculo De agua Porque Eso hacen las raíces Son una esponja En una suculenta No es muy buena idea Lo que va a ocurrir Es que se van a empezar A generar hongos Y se van a morir Entonces Chéquense Yo aquí Lo más sabio Que puedo hacer Es hacer una limpia De raíces Volver a plantar esto Y remover los hijuelos Que ya Están suficientemente Grandes Para darles Una oportunidad Porque si yo dejo Esto así amigos Se van a morir Se van a morir No sé Me encanta Explicar eso Porque si siento Que muchas veces No nos damos cuenta De ese tipo de cosas Ya tienen aquí A su amigo suculentero A su amigo jardinero Que ha cometido Miles y miles y miles De errores En este jardín Y pues les ayuda Para que no Comentan los mismos errores Y no pierdan La gran cantidad de dinero Y tampoco Las ilusiones De tener un jardín bonito ¿Qué tal? Jardinero Si tú no estás suscrito Pues súper invitadísimo Que te suscribas Porque Este Te voy a ahorrar Mucho dinero Te voy a ahorrar Mucho dinero Te voy a dar unos tips Y también Yo estoy seguro Que por ahí Me puedes ayudar También A seguir aprendiendo Y a seguir evitando Cometer errores Por ahí Vi unos comentarios Buenísimos En el último video En el fungicida Que quisiera Realmente Tocar un tema O sea Hablar Todo el video De ese punto Gracias Porque aquí estamos Para aprender Los unos De los otros Sí 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 Vean Toda Esta Bola Esponja De raíces Viejas ¿Cómo sé Que son raíces Viejas? Se rompen La limpie de raíces Quitar lo viejo Vean Todo lo que le hemos quitado Raíces principales Son las que Las que nos importan Son las que tardan Más en desarrollarse Mientras que Los capilares No nos importan Tanto ¿Verdad? O sea Aquí vamos a hacerle Una limpia De raíces Nos quedamos con esto Y esto lo vamos a plantar Ahorita En una maceta Está muy compactito Entonces Ah sí 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 voy a poder Dejar dos hojitas Chéquense Ahí va Una Dos Tres Uy no amigos Me pasé Me pasé La corté Muy arriba Amigos Bueno Esperemos Que La naturaleza Haga su parte Y esta Ups Sí está muy arribita No le dejé mucho tronquito Uy me equivoqué Pues bueno Vean Por lo menos Le dejé muchas hojitas a este Voy a limpiar todo este murero Y yo las coloco En estos Esos estantes Son buenísimos Porque los pones allí Y quedan En el aire Entonces Esto se seca Rapidísimo En una hora Ya está seco Y este Cicatriza En Cuatro Cinco días Y luego ya podemos Plantar Y este Y tener una plantita nueva ¡Gracias!